Doña Alicia de Almenara, ¿es usted consciente del motivo que le traen a esta junta? ¿Asistir a un juicio? Los aquí presentes somos doctores en psiquiatría, no emitimos sentencias. No he dicho que el juicio sea contra mí. ¿Cuántas veces nos ha mentido desde que ingresó en el hospital? Son incontables. ¿Y cuándo empezó usted? Nada más poner los pies aquí. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. No. CC por Antarctica Films Argentina